¡Listos para una película tropical! ¡Aloja! ¡Gracias! ¿Es un ukelele real? No en mi cine, amigo. ¿O no hay nada oculto? En ese caso... Yo también amo la música. ¿Lo ven? ¡Pasen mis rítmicos amigos! ¡Vaya, adoro este trabajo! ¡Ese tipo raro se lo creyó! ¡Qué ingenuo! ¿Quieres tus joyas discretas de dulces? Toma golosinas. Como unos Skittles. Ahora toma hilo normal. Desenróllalo. Y pásalo por los dulces. Puedes comerlos sin usar las manos. Y puedes crear collares. Ser tan creativo me da hambre. ¡Puedes comerlos sin usar las manos! ¡Hola! ¡Uno, por favor! No entrarás con eso. ¡Pero acabo de comprarlos! ¡Qué desperdicio! ¡Vamos, Kevin! ¡Seguimos! ¡Uy, temo que es un gran, no! ¿Ninguno de ustedes lee? ¿Le molesta darme un asiento de pasillo? ¡Se ve doloroso! ¡Adelante, entra! ¡Para esto, apila rollos de cinta. Luego, pégalos juntos. Despega la cinta. Y pega esta botella encima. Cubre todo con gasa. Envuélvela para que no se vea a través de ella. Parece un yeso real, ¿ves? ¡Alto, machote! Déjame tomar eso. ¿Ves esto? Toma una camiseta y tus bocadillos. La cinta adhesiva doble cara los pegará a la tela. Pon tantos como puedas. Ahora, ponte la camisa. ¡Qué listo, eh! ¡Shh, está empezando! Oye, Kevin. ¿Listo para esto? Parece una locura, Sofía. ¿Quieres comerte uno de mis músculos? ¡Es como un sueño! Somos los maestros de los bocadillos. ¡Ah, gracias! La gente se da cuenta. Sin importar lo que te guste llevar, todos tenemos jeans favoritos. Son tan cómodos. Bueno, usualmente. Oye, ¿se encogieron o algo? No. Parece que has crecido, Betty. Gracias, comida rápida. ¡No, no puede ser! Iré por mis leggings. Podría comer algo salado. Sé que tengo papas fritas. ¡Ricos! ¡Ya quiero! ¡No querías adelgazar! ¿Bella verá mi hamburguesa? No hay muros en la costa. ¡Wow! No te vi allí, Bella. La lechuga está bien. Pero es lo único. Perderás peso contando la ingesta de calorías. ¡Oh! Hay una solución más fácil. Corta las porciones a la mitad. ¡Es la película más aterradora! ¡Ey! ¿Palitos de zanahoria? Bueno, sí. ¡Qué asco! No me lo tragaré. Perdón, Bella, pero es asqueroso. No puedo quitar mis ojos de la pantalla. ¿Ya se acabaron? Ya vuelvo. Tengo unos segundos. Y comeré esto. Pero debo ser más siquilosa. ¿Por qué no? Con un cúter, corta el envase de las toallitas. Quita el plástico y las toallitas. Luego sirve tus caramelos. Betty irá por los M&M's. Esto cambia el juego. ¡Oh! ¡Cómo extrañaba el azúcar! ¿Qué me perdí? ¡Ah! No mucho. ¡Rápido! ¡Que no te vea! ¡Funcionó! ¡Oh, qué bueno! Hola. No llegué tarde a yoga, ¿o sí? No entrarás con esa comida. Pero entrenar me da hambre. Tengo mi tapete listo para fortalecerme. Aquí está bien. ¡Cielo santo! Esa chica es muy atractiva. Y una fanática de las sentadillas. ¿Podría obtener músculos como esos? Por fin. A relajarme. Tengo que llamar su atención. ¿Me está mirando? ¡Oh, sí! Siente el ardor. Puedo sentir los músculos creciendo. ¿Me traerían un agua? Bien. Segundo aire. Aquí vamos. A esto llamo ganar masa. ¿Te gusta lo que ves? Intento concentrarme. Una golosina me ayudará. Bueno, muchas golosinas. Cuando tienes hambre, tienes hambre. Un momento. ¿Cómo metió toda esa comida? No dirás nada. ¿O sí? Así que no era por las sentadillas. ¡Delicioso! Estoy listo para la piscina. No tan rápido. ¿No sabes leer? ¿Comida prohibida? ¿Cómo llevaré mi soda? Pero acabo de comprarla. Creo que solo me iré a casa. ¡Oye! Tengo una solución. Llevaré mi equipo de buceo. ¡Oh, sí! Nadie viene aquí fuera de horario. Lo que me da la ventaja. Sí que estoy lista para esa alberca ahora. sabía que este equipo sería útil. Oye, el oxígeno puede ser naranja, ¿no? Esto será épico. Casi es mi turno. Solo yo y mi equipo de buceo, ¿ves? Está bien. Entra. se lo creyó todo. ¡Qué idiota! Ahora, una subidita de azúcar. Ok, mejor una gran subida. ¡Ah! Este lugar tiene la mejor pasta. No puedo esperar a que la pruebes. Nunca había venido aquí. Disculpe. Hola. ¿Aumentaron los precios? ¿15 dólares por un agua? Vaya. Ah, tomaré un agua, por favor. Una muy, muy pequeña. Bien, señor. Un agua. ¡Cielos! Dímelo a mí. Esto se volvió incómodo. Ya puedo sentir mi estómago. Vamos a otro lugar. No quiero hacer una escena. Tengo un truco bajo la corbata. Mira esto. Espero te guste el azúcar. ¡Guau! Y aún no termino. Mi favorito. Siento algo más por aquí. Lo sabía. Y para el gran final mira estas bellezas. ¿Quién dice que las corbatas son solo un accesorio? Golosinas para la cena. Gracias. Muchas gracias. Y no costó ni un centavo. La semana nos vemos. Tegrube. Tegrube. Mas